Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os traigo un enigma bastante grande, sí, un enigma que es algo extraño porque se ha descubierto hace cuestión de horita y Sony ha patentado, esto que está vendiendo en pantalla, un cartucho para alguna consola porque es un cartucho dedicado para videojuegos de la propia Sony, sí, concretamente ha sido descubierto en una nueva patente que ha salido a la luz, concretamente la patente está registrada en el INPI, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en Brasil, ¿vale? Lo han registrado y ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues se ve claramente, es una imagen oficial de la patente y es la propia Sony porque pone Sony Playstation quiere decir para una consola de Sony y actualmente ¿qué consola tiene pensado Sony? Pues Playstation 5, VR2 y alguna portátil, alguna consola híbrida que nos quiere sorprender el próximo año o dentro de dos años Algo extraño, lo que sí es cierto es que la dicha patente tiene el siguiente título, ¿eh? Y aquí podemos aclarar bastantes cosas configuración aplicada a o en, ¿vale? En equipos o a equipos de grabación y almacenamiento de datos, es decir, un cartucho de juego y en la misma imagen que os he mostrado pone cartucho de juego, ¿vale? Traducido al español, con lo cual quiere decir que eso va implementado en Playstation 5 podría ser, yo creo que no, en una futura consola portátil, posiblemente también híbrida, posiblemente, yo creo que sí o en las VR2 de Sony, posiblemente también podría ser ahí, ¿vale? Que como es portátil no te hace falta una Playstation 5 y simplemente le metes el juego ahí y podría ir por Playstation VR o una consola portátil o también posibilidad de enchufarla como una Nintendo Switch a un televisor y demás, ¿vale? Que sea una consola híbrida, sabes que Sony es una de las compañías que copia le gusta copiar a otras, igual que otras compañías se copia a otras, muchas compañías se copian una a otra y Nintendo Switch ha tenido un éxito, la verdad, bastante bueno comparado con las anteriores comparado concretamente con Nintendo Wii U, que fue concretamente un fracaso, pero Nintendo Switch está teniendo bastante acogida y este cartucho ahí sirve para guardar concretamente datos, ¿vale? En él. ¿Y qué quiere decir eso? Pues simplemente juegos, ¿no? Dado en cuenta que Sony Playstation se va a dedicar al juego, con lo cual yo creo que sería para una consola híbrida y en el siguiente caso sería para VR 2, para la próxima generación de gafas de realidad virtual que posiblemente se pueda añadir un cartucho, que ahí vendrían los juegos y se autónoma con respecto a Playstation 5, ¿vale? que no tengas que depender de la Playstation 5, sino que tú puedas concretamente meter los juegos en cartucho que vengan en cartucho y independientemente de que no tengas la consola, poder jugar con las VR 2, ¿vale? Sería molón, bastante chulo. Así que esta es la incógnita, es bastante raro, muy raro esto que se meta Sony en cartucho eso quiere decir estas dos cosas, o consola portátil, ¿vale? O bien metiéndolas como juegos, ¿vale? o aplicaciones en general juegos en las VR 2 Sony. No creo que al final lo pongan Playstation 5 cartucho porque ya sabemos que los Blu-ray, hay Blu-ray de 100 GB, ya eso sí se ha confirmado por parte del presidente Sony que llegaría a Playstation 5, porque los cartuchos como mucho va a ser 32, 64 GB no va a ser más porque va a encarcer mucho y los cartuchos de 32, 64 GB son muy económicos y ahí le pueden meter juegos. La verdad es que un juego de 32, 64 GB ya es de sobra para unas VR, concretamente un juego de VR, o bien para una consola portátil, hay de sobra Así que nada chicos, aquí terminamos. Podéis opinar, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Sobre el cartucho? ¿Para qué sería? ¿Para Playstation 5? ¿Para las VR? ¿O una nueva portátil, o portátil normal, o portátil híbrida que tenga pensado en un futuro sacar Playstation, ¿vale? Podéis comentar lo que ustedes pensáis por aquí Nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, manitas de arriba, campanita y hasta la próxima